Si te crees más listo que yo, la llevas clara Las intenciones te las veo en la cara Hago lo que pocos harán Con mucha más ética que pocos harán What up, zombie Andáis sin cerebro porque la moda os ha hecho junkie Imitáis pa' destacar y eso es tan paradójico Como confesas tu amor a alguien haciéndole ghostie Estoy en la cresta, funky Habláis de calle, estáis solo en casa, Macaulay Culkin Siempre me gustó a los demás, smoking Por eso todo va sobre ruedas, Stephen Hawking No eres nada sin mí como Darwin sin Humboldt A veces cambio de rumbo y a veces me derrumbo Desde Sagal quise poder salvar el mundo Hasta que descubrí controles Ojalá haya una salida de la papiés que no sea el trullo Si quieres saber tu humildad, la papiés que no sean tuyos A veces me creo, se huyó y a veces huyo Como un ave encerraje cuando en Málaga hay barullo La realidad aparece ante la ausencia de estímulos No conocerás la casa si no pasas del vestíbulo Que presumas de tu fuerza es ridículo Quizá el bien que la vida te ponga en tu sitio no te entre en los testículos A veces la soledad es cuestión de milímetros A veces el patito feo se vuelve patíbulo A este asesino en serie no lo llamará capítulo Y me la suda el no binario como el no biliario título A veces hay veneno en la olla Que te regalan caballos de Troya De poco sirve agarrar el micro en el escenario Si no eres amigo de quien controla la tramoya A veces hay veneno en la olla Que te regalan caballos de Troya De poco sirve agarrar el micro en el escenario Si no eres amigo de quien controla la tramoya